Muy bien, nos encontramos en la mañana del viernes, ya en la previa de un fin de semana que, climatológicamente hablando, se presentaría con condiciones excelentes. Un poco frío, pero bueno, Sergio Jiménez, quien está llevando adelante este impresionante campeonato que está desarrollando el IFUCA, contanos un poquitito cómo se viene la fecha que comienza mañana, ¿no? Bueno, buen día, esperamos tener un lindo día mañana, así que arrancamos la cuarta fecha y bueno, hay mucha expectativa porque ya se empiezan a desprender los equipos de las zonas y bueno, vamos rumbo ya a los dos que nos van a representar en la Interliga. Ahora, un campeonato muy parejo, muy parejo en las distintas zonas, inclusive vimos los goleadores, están todos ahí tres goleadores con cinco, todavía no está nada definido, ¿no? No, todavía no hay nada definido, pero sí siempre sobresalen los mismos equipos que siempre son los, digamos, si se puede decir candidatos, que son siempre los que están siempre en la punta de la tabla, así que... Pero bueno, lo que veo este torneo es que por ahí se ha equilibrado mucho más la parte, digamos, futbolística, los equipos se han reforzado mucho más y bueno, vamos a ver cómo termina esto, ya queda un fin de semana más para empezar la clasificación de los octavos. Contanos cómo van a ser los cruces a partir de mañana, a qué hora y en qué cancha. Mañana, bueno, arranca a las 13.30, la barra, que es el puntero de la zona C, enfrenta a Hielo Azul, que es el segundo de esa misma zona, así que va a ser un partidazo. 13.30, ¿en qué cancha? En la cancha del Atral Polideportivo, en la Escuela Bar. Correcto, así que una y media al mediodía. Una y media arranca el primer partido. Chispas, como para ir derritiendo un poquito el hielo, ¿qué puede quedar? Arrancamos con un buen partido, o sea que arrancamos con bastante adrenalina. Y el segundo, bueno, juega Trapito con Liga. La Liga es un equipo de San José que no ha cosechado todavía triunfo. Trapito tiene que ganar para poder tener posibilidades de clasificar. Don Pedro, a las 16.10, un equipo del Barrucina que anda muy bien, enfrenta a Liga, que también tiene posibilidades, o sea, el que gana ya prácticamente se tranquiliza un poquito con el tema de la clasificación. Y a B Construcciones, que este año, la verdad, viene bastante flojito, enfrenta a JP1, que JP1 es un equipo nuevo que realmente... ¿Tiene los octanos que tiene el combustible ese? Creo que es un combustible de avión, ¿no? Exactamente. Es el equipo que era del Spliff, digamos, le han cambiado el nombre. Ah, caramba. Y bueno, ¿por la otra zona? Por la otra zona tenemos, bueno, el domingo tenemos Maderera Andina, a las 10 y media arranca contra Despensa del Sueño, que es un equipo que viene bien, que es del barrio Luján. Bueno, ¿mientras no se quede dormido el sueño? No, encima 10 y media, así que no, va a venir con bastantes pilas, porque son todos pibes jovencitos, así que el mayor debe tener 22 años. Ah, caramba. La CAE del San José, enfrenta a bomberos voluntarios, bomberos no ha cosechado ningún triunfo, está en la cola de la tabla. Vos sabés que todavía tiene posibilidades. De jugar. Tiene cero puntos, pero puede entrar como mejor tercero si gana los dos partidos que le quedan. Ah, bueno, guarda, ¿eh? Por eso decíamos, un campeonato que no está cerrado, el número está todo abierto. No, 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 posibilidades hay muchísimas, así que acá, hasta el último partido, puede llegar a tener una posibilidad. Después tiene a Rayanes, que va segundo en la zona B, enfrenta a Don Pedro, que es el tercero. Digamos, es el partido de la fecha, va a ser un partidazo. Ese es el partido para verlos también, que va a tener mucha atracción. El Manso, que viene firme, va a enfrentar a Dragones, que viene puntero en la zona A. Otro duelo. Otro duelo lindo. Porque el Manso no regala nada y Dragones no quiere perder la punta. Y Dragones no quiere perder la punta. Dragones es una buena campaña este año. Debe ser la primera vez en su historia que está punteando en una tabla de posición, así que la tiene que cuidar. Cablevisión, en frente a Puye, en un partidazo, va a ser todo el equipo bastante parejo. Los dos tienen posibilidades todavía. Son los que, depende de ese resultado, puede quedar fuera trapito o entrar. Y a B, construcciones, Pagú, el domingo, que bueno, los dos vienen bastante flojitos, así que bueno, depende mucho de los resultados de los demás. Sergio, contanos cómo está la tabla de goleadores, que está ahí compartida, ¿no? La tabla de goleadores, bueno, mirá una casualidad, Cayuleo, digo Cayuleo, que es un chico de la barra, ya es el tercer año que puntea la tabla de posiciones. Ah, entonces no es casualidad, el tipo la mete. La mete, la mete. Es como Palermo, te gusta, ¿no? Pero el tipo hace los goles. Sí, pero el primer torneo, bueno, salió segundo, en el segundo torneo salió goleador y este torneo viene puntero de vuelta, cinco goles. Julio Chávez de Don Pedro, del equipo nuevo que empezó este año, lleva cinco, y Marco Placido de Hielo Azul lleva cinco. Está peleadita la tabla, todos con cinco goles. Así que, bueno, ahí está la posibilidad. A partir de mañana, una treinta, en la cancha del polideportivo, un duelo, y el domingo también se viene otro duelo impresionante. Sí, la verdad que van a estar lindos los partidos el fin de semana, y bueno, espero que el día nos acompañe y podamos disfrutar de fútbol toda la tarde. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos.